Música Estábamos acostumbrados a vivir en grandes ciudades o incluso en el exterior Y volver aquí al pueblo ha sido volver a conectar con la naturaleza, con la calma Sobre todo encontrar un ambiente vecinal muy joven Se viven muchísimo más tranquilos, así que puedes tener una familia con más tranquilidad Disponer de tu espacio Aquí nos sentimos genial, la gente nos ha acogido muy bien He podido montar mi propio negocio de ganadero y la verdad que la gente me ha acogido muy bien Son buenas, porque vivir en una casa, en un pueblo, está perfectamente bien Pues que vivimos tranquilos, está todo muy bien La economía es barato y que tenemos de todo, vamos El privilegio de un pueblo pequeño es que aquí hay una vida tranquila Vecinos amables que siempre vendrán al rescate y siempre ayudarán en todo Principalmente la ventaja es que nosotros no lo vemos como un municipio de escasa población Lo vemos como una familia grande Bueno pues yo vengo de vivir toda mi vida en la ciudad Y bueno pues el cambio ha sido todo perfecto Estoy, me siento completamente integrada en el pueblo, es un pueblo muy pequeñito Pues te da la posibilidad de establecerte, de empezar a crear un hogar Poder estrenar una casa en una población así pequeñita, una casa que no te falta de nada Con tu calefacción, con tu suelo de madera, no sé, a mí me parece que es suficiente Da la posibilidad de alquilar una casa a un precio asequible y la verdad que la casa está súper bien Para motivar a la gente de quedarse en los pueblos, a vivir, está bien para todos Sí, el programa de Avitare da ayuda a la segunda leyenda rural Quizás sea mucho más fácil rehabilitar casas, darles una segunda vida Un programa como estos ayuda no solamente a la persona que va a ingresar al programa Sino también a un municipio o a un pueblo como este Bienvenidos al acto de presentación del Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes de la Junta de Castilla y León Para dar testimonio en primera persona de sus características intervienen a continuación La directora de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León María Pardo Álvarez e Iván Sánchez Campos, beneficiario del programa Rehabitare ¿Qué tal Iván, cómo estás? Buenos días, pues muy bien Aquí hablar un poquito de nuestra experiencia ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos por primera vez? Hace un par de meses que estuvimos juntos también en un plató ¿Te acuerdas que también estuvimos hablando de esto? ¿Qué bien lo hiciste, Iván? Bueno, muchas gracias, tú también Aquí estamos para renovarlo un poquito Bueno, mira, antes de darte la palabra Como esto es un acto institucional, me vas a permitir un minuto que me presente, ¿de acuerdo? Por supuesto Buenos días, presidente, consejero, directores generales que nos acompañáis Representantes de las organizaciones de la juventud y también del sector de la construcción Que nos acompañáis hoy aquí para conocer esto, este programa Y sobre todo, buenos días a los jóvenes que hoy habéis decidido venir aquí Y ocupar vuestro tiempo en conocer esto que hemos denominado el plan de acceso a la vivienda joven de Castilla y León Que es un programa que hemos preparado con muchísima ilusión Que hoy presentamos formalmente, que hemos denominado Tuya Ahora lo conoceréis a través de un vídeo institucional Y que pretendemos que a través de lo que hoy os vamos a explicar Pues podáis difundirlo, conocerlo y sobre todo, pues aprovecharos de ello Para empezar este testimonio, pues hemos invitado a un personaje y a un protagonista De una de esas medidas que, bueno, forman parte de este plan de acceso a la vivienda Algunas ya son conocidas y ya existen Forma parte del programa Rehabitare, que ahora vamos a explicar Pero después os vamos a dar a conocer medidas nuevas Que se van a implantar, pues a lo largo de estos años Y que, bueno, están pensadas, pues exclusivamente en vosotros, en los jóvenes Y en algo tan esencial como es daros la oportunidad de acceder por primera vez a una vivienda Y empezar, pues una vida independiente Bueno, Iván, cuéntame Preséntate, si te parece, hazlo tú Que lo haces muy bien y es probablemente mejor que yo Pues nada, soy Iván Sánchez Campos Tengo 35 años Vivo en Tamariz de Campos Desde hace tres años y medio, más o menos Gracias al programa Rehabitare Y muy contento aquí de explicar un poquito Cómo llegamos allí y cómo estamos evolucionando Bueno, y además acabas de ser padre Tienes una cara de felicidad evidente Ahora nos lo cuentas también Pero ahora mismo, además, es que llevas cinco o seis días El día del padre Me hicieron padre Oye, Iván, una cosa Dices que vives en Tamariz Pero tú eres de Tamariz Vivías allí Soy de Tordesillas He vivido en Tordesillas prácticamente toda mi vida Hasta que encontramos esta... ¿Por qué en Tamariz? Cuéntanos Bueno, pues fuimos un domingo a ver a un amigo Mi pareja y yo Y después de charlar un poquito con él y demás Queríamos ir a tomar algo al teleclub del pueblo Pero estaba cerrado Y le preguntamos ¿Y cómo está cerrado un domingo? Si es casi obligatorio abrir Dice Porque no tenemos nadie que se haga cargo del teleclub Y yo, que me gusta mucho la jardinería y demás Me fijé también un poco en los árboles, los arbustos Estaban un poco abandonados Digo ¿Y tampoco tenéis jardinero? Dice No, es que el que lleva el teleclub Tiene que llevar el tema de jardinería Y yo Pues eso sería un trabajo perfecto para mí Entonces estaba en el paro Y me dijeron Pues vete a hablar con el alcalde Se lo propones Y si le parece bien Pues adelante Y no lo pensamos Cogemos el coche Fuimos a ver al alcalde Y la sorpresa Después de que le gustara nuestra proposición Fue que nos ofrecieron una casa Que estaban arreglando con el plan Revitare Entonces eso ya fue perfecto Vale ¿Y qué te contó el alcalde respecto al plan Revitare? ¿Te explicó en qué consistía? Sí, me comentó que eran viviendas que se arreglaban con una subvención de la Junta de Castilla y León Que solían ser casas en desuso Como casas de los maestros o camineros o cosas así Y nada Nosotros encantamos Encantados Desde que la vimos así medio en ruinas A la casa que es ahora Ha sido un cambio brutal Cuando te la encontraste ¿Qué impresión te dio? ¿Que estaba bien? ¿Que era una buena realización? Estaba casi en ruinas Medio caída Y bueno Y la arreglaron con todas las comodidades Bien aislada Con buenas ventanas Con suelo de madera La verdad es que un lujo Vale Una pregunta que te hago Más o menos cuánto mide tu casa Unos 90 metros cuadrados Más el patio Pues sí Vale Bueno, hemos visto un poco las imágenes Pero sobre todo una pregunta Que yo creo que se están haciendo los jóvenes seguro ¿Cuánto pagas de alquiler? 120 euros Vale O sea, que no llega a los dos euros metro cuadrado Sí Bueno, quería explicar precisamente Que una de las condiciones del programa Rehabitare Que como bien ha explicado Consiste en una rehabilitación De casas en desuso Especialmente en el medio rural Es que imponemos a los dueños de esos inmuebles Que son casi siempre los ayuntamientos La obligación de que lo destinen Preferentemente a los jóvenes menores de 36 años Y que además el precio de alquiler No pueda superar los dos euros metro cuadrado Como veis es una opción real Que permite Bueno, pues un modo de vida Que es el que ha elegido El que ha elegido Iván Si te preguntaran ¿Qué es lo que te ha hecho Trasladarte allí? ¿Qué trasladarías tú a los jóvenes De esa experiencia que tienes Que se te ve en la cara? Pues que no se frenen Porque sea un pueblo Que hay muchísimas posibilidades Yo en mi caso Yo en mi caso he evolucionado muchísimo De hecho Tampoco quería ser padre Y ahora de repente Me he encontrado con esto Y que no tengan miedo Y que se animen Que hay que levantar los pueblos Fenomenal Bueno, Iván No podemos seguir mucho más Yo te preguntaría muchas más cosas Pero creo que eres el ejemplo claro De que hay ciertas políticas Que están surtiendo efecto Y que tienen éxito Como decía Que era un modo de vida Que la he elegido Y que, bueno Pues le permite Más que acceder a una vivienda Yo creo que crear un hogar Creo que lo has creado Da gusto verte feliz Y te pediría Que sigas con esa alegría Y sobre todo Que vayas contando A la gente joven Con la que te relacionas Pues este programa Ahora vas a conocer más cosas Que todavía Pues no hemos publicitado Y espero que también sean Interesantes para ti Seguro que sí Muchas gracias a ti Castilla y León Te ofrece grandes oportunidades Para vivir Si eres joven Y estás buscándolas Tienes soluciones Mucho más cerca De lo que crees Desde la Junta de Castilla y León Te presentamos Tuya Una alternativa Para que los jóvenes Puedan hacer su vida En nuestra comunidad Y en su propio hogar Soluciones que van Más allá de las ayudas Ofreciendo avales Para la compra de vivienda Pero sobre todo Construyendo tu primera casa Invirtiendo en la creación De nueva vivienda pública Para la compra Y construyendo y rehabilitando Nuevo parque público De alquiler Con nuevas formas de convivencia Como el cohousing O el co-living Con Tuya La Junta de Castilla y León Te da el acceso Que necesitas a tu nueva casa Un hogar con el que Independizarte Y vivir plenamente En Castilla y León Esta casa Es tuya Esta región Es tuya Esta oportunidad Es tuya Para clausurar Esta presentación Tiene la palabra El presidente De la Junta de Castilla y León Don Alfonso Fernández Mañueco Muy buenos días Muchas gracias a todos Consejero A los representantes De las asociaciones juveniles A los beneficiarios A los representantes Del sector de la construcción A los directores generales Bienvenidos a la presentación Del plan de acceso A la vivienda joven Denominado Tuya Como muy bien Se ha explicado Tanto por parte de Iván Como por parte de María En la intervención anterior Nuestro objetivo Desde el gobierno De Castilla y León Es facilitar El acceso a la vivienda A los jóvenes Porque nuestro objetivo Es ayudar A la emancipación De los jóvenes A poder construir Su futuro En Castilla y León Y este plan Es un plan ambicioso Dirigido A menores De 36 años Que estén Empadronados En Castilla y León Y vamos a hacer Una inversión En torno A los 400 millones Que va a beneficiar A unos 40.000 jóvenes De aquí Al año 2026 El plan Tiene Cuatro bloques De medidas El primero De ellos Se centra En las ayudas A la compra Con dos importantes Medidas Por un lado En primer lugar Vamos a facilitar El acceso A las hipotecas Vamos a facilitar A los jóvenes La compra De cualquier vivienda Libre Que sea inferior A los 240.000 euros La Junta Avalará El 17,5 Del préstamo Cuando Un joven Acude A una oficina Bancaria A pedir Una hipoteca Tiene que pagar Un 20% De entrada Más o menos El banco Le ofrece Como mucho Hasta un 80% Del préstamo Del valor De la vivienda Con el aval De la Junta Va a poder Conseguir El 97,5 Del préstamo Con solo Tener que pagar Un 2,5% De entrada Inicial Voy a poner Un ejemplo Para que Lo entiendan Todavía mucho Más claro Para comprar Una casa De 240.000 euros Se necesitaría Por parte De este joven O de la familia Una cantidad De entrada De 48.000 euros Gracias Al aval De la Junta De Castilla y León De entrada Solo tendrá Que pagar 6.000 euros Es decir Los jóvenes Van a necesitar Ahorrar menos dinero Inicialmente Para poder Lanzarse A comprar Una vivienda Vivienda libre En este caso Van a ser 42.000 euros Menos De entrada Inicial En segundo lugar Vamos a reducir Un 20% El precio De compra De viviendas De promoción Pública De la Junta En pequeños municipios Estimamos Que puede llegar A más De 500 Viviendas Que rondan Los 100 metros Cuadrados Aproximadamente Y que Costará En torno A los 100.000 euros Cada vivienda Y supondrá Un precio De compra De 80.000 euros Sin ningún Tipo De entrada El segundo bloque Va a ir orientado A las ayudas Para el pago Del alquiler Del que quiero Destacar Las siguientes Novedades Incrementaremos El importe De las ayudas Al pago De alquiler Que pasa Del 50% Al 60% Este incremento Puede llegar Incluso Hasta el 75% Si se reside En un pequeño Municipio Además Se incluye Por primera vez La posibilidad De las ayudas Al alquiler No solo Por una vivienda Completa Si no La novedad Es poder pagar El alquiler De una habitación O mejor dicho Poder ayudar Al pago Del alquiler De una habitación Las condiciones Son que la renta Que se paga Por la vivienda Completa Sean 500 euros Al mes Y por la habitación Sean 200 euros Al mes Que sea la residencia Habitual Y que no se tenga Ninguna otra vivienda En propiedad Lógicamente Y además Como en los últimos años Vamos a garantizar El pago De todas las ayudas A todos los solicitantes Que cumplan Los requisitos Exigidos En la convocatoria No va a haber En esta línea De apoyo Ningún tipo De limitación Más que lo que he dicho Un tercer bloque Se centra En incrementar El parque público De viviendas De la Junta De Castilla y León Dos mil trescientas Más Tanto para la venta Como para el alquiler Para ello Vamos a establecer Distintas modalidades La primera de ellas La construcción De más de mil viviendas Colaborativas Con sesenta metros cuadrados Además tendrán Sus zonas comunes De lavandería El propio parking Zonas de ocio Etcétera El alquiler Rondará en torno A los trescientos Cincuenta euros mensuales Estarán construidas Con todas las garantías De eficiencia energética Lo que va a reducir Lógicamente Mucho las facturas En este ámbito De la electricidad En segundo lugar La rehabilitación De inmuebles públicos Deshabitados Como el ejemplo Lo que nos explicaba Y nos explicaba Iván De antiguas viviendas Bien de casas rectorales De las parroquias Casas de los maestros Las de los peones camineros Etcétera Van a ser más de ciento treinta viviendas En todo el territorio De Castilla y León Especialmente En el medio rural Donde los jóvenes Van a tener prioridad Como inquilinos Con un precio asequible Y en tercer lugar Vamos a realizar Adquisiciones directas De viviendas A la Sadef O a otros particulares Para incrementar Nuestro parque público De viviendas Queremos adquirir En torno a las ciento cincuenta Viviendas En los próximos cuatro años Y ya el cuarto bloque Es el de los beneficios Fiscales Por adquisición Rehabilitación Y alquiler de vivienda Habitual En el medio rural Esto fue aprobado Hace tan solo Unas semanas Por parte de Las cortes De Castilla y León Con la práctica Eliminación Del impuesto De transmisiones Con distintas Deducciones En el impuesto De la renta De las personas físicas Y también Tipos reducidos En el impuesto De actos jurídicos Documentados Que voy a poner Varios ejemplos Para que lo entendamos Mejor Un joven Que compre Una vivienda De segunda mano En el medio rural En torno a Ciento cincuenta mil euros Aproximadamente Pagará por el impuesto De transmisiones Quince euros En la comunidad Autónoma De Castilla y León En otras comunidades Que tienen En este mismo impuesto Tipos más altos Pagarán Quince mil euros Es un ejemplo gráfico Hay comunidades Autónomas Que por comprar Una vivienda De segunda mano En el medio rural En torno a los Ciento cincuenta mil euros Están pagando Quince mil euros En Castilla y León Se pagan Quince euros Del impuesto De transmisiones Patrimoniales Además Podrá deducirse Hasta mil quinientos Euros Anuales En su declaración De la renta Por la amortización Del préstamo Estamos hablando Por tanto De medidas Completas Ayuda a la compra Al alquiler También el acceso A la hipoteca Bonificaciones Fiscales El tener También Un propio Parque Autonómico De viviendas Para compra O alquiler Son medidas Que lo que buscan Es facilitar El acceso De los jóvenes A una vivienda Ese es el objetivo Primordial Del gobierno De Castilla y León Es una prioridad No solo Que los jóvenes Tengan una buena educación Sino que también Tengan la posibilidad De desarrollar Un proyecto de vida En nuestra Comunidad autónoma Creemos que Es importante Dar oportunidades Y facilitar El acceso A la vivienda Es desde luego Permitir Desarrollar Un proyecto de vida En nuestra Comunidad autónoma Y especialmente Para fijar La población En el medio rural Se han puesto Muchos ejemplos Uno de ellos Iván En Tamariz De Campos En la provincia De Valladolid Pero han salido Prácticamente Todas las provincias De Castilla y León Yo Concluyo Diciendo Que espero Que estas ayudas Se aprovechen Al máximo Que muchos jóvenes Puedan disfrutarlas Que puedan Emprender Su proyecto de vida En nuestra Comunidad autónoma De Castilla y León Esto es para Los jóvenes De Castilla y León Pero también Para quienes Quieran Venir A Castilla y León Y empadronarse En Castilla y León Y desarrollar Su proyecto de vida En Castilla y León Muchas gracias A todos El acto ha concluido Muchas gracias A todos Por su asistencia